Buenas, hoy estamos por acá con Aritmética. Tenemos para hoy el tema de simplificación de fracciones. Vamos entonces a ver cómo simplificar fracciones, cuál es el procedimiento adecuado, vamos a ver los problemas, cómo resolverlos. Pero antes que todo le doy la bienvenida con una frase que dice así. Bien, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Entonces siempre da lo mejor de ti y te aseguro que vas a conseguir excelentes resultados. Incluso si te llegas a equivocar puedes corregirlo nuevamente con mucho empeño, esfuerzo y dedicación. Entonces allí está el éxito y la victoria. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Vamos entonces. Dice así. Simplifica una fracción. Simplificar una fracción es llevarla a su mínima expresión numérica. Para lo cual eliminamos los factores comunes. En el caso del numerador y denominador. ¿Cómo así profesor? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que entiendan a lo que me refiero. En este caso debemos recordar que existen lo que son fracciones equivalentes. ¿Qué es una fracción equivalente? Bueno, son fracciones que a pesar de verse diferente dan el mismo resultado. Por ejemplo, acá tenemos a 3 sobre 4. Si yo a 3 lo multiplico por 2 y a 4 por 2 sería 6 sobre 8. Pero 6 sobre 8 es idéntico a 3 sobre 4. Numéricamente en nuestra calculadora pueden buscar su calculadora y escribir 3 entre 4. Y pueden escribir 6 entre 8. Les va a dar el mismo resultado. Pero si a 6 sobre 8 yo lo multiplico por 3. Por 3. Entonces, si a 6 lo multiplico por 3 serían 18. Y si a 8 lo multiplico por 3 serían 24. ¿Ven? Entonces acá, desde acá para acá, he multiplicado por 2. ¿Cierto? Acá entonces yo he hecho la multiplicación por 2 para ambos. Al mismo tiempo, tanto el numerador como el denominador. Y de acá para acá, entonces he multiplicado por 3. Pero los he multiplicado a ambos. Estos son fracciones equivalentes. Y si ahora multiplico por 2. ¿Verdad? Me da 36 sobre 48. ¿Bien? ¿Significa que estas fracciones son diferentes? No. Son la misma fracción escrita de una forma diferente. Esto ocurre con las fracciones. Y acá, si entonces la multiplico por 3. Me da 108 entre 44. Ahora vamos a concentrarnos en este número que está acá. Este número suponte que sea el número que a mí me da. 108 entre 44. Y a mí me dicen simplifique. ¿Qué significa simplificar? Simplificar significa que yo voy a llevarlo a su mínima expresión original. ¿Ves? Entonces, en los problemas, yo se los voy a dar de esta manera. Y ustedes deben llevarlo a su mínima expresión. Es como ir en retroceso de lo que son las fracciones equivalentes. Entonces, ¿cómo escribiría yo esto? Bueno, 108. Yo lo puedo escribir como 3 por 2 por 3 por 2 por 3. ¿Ok? Lo puedo escribir como factores primos. Recuerden que esto ya lo hemos visto lo que son los factores primos. Factores. Factores primos. Bien. Vamos a ver entonces lo que son los factores primos. Y el 144 se puede escribir como 4 por 2 por 3 por 2 por 3. Si ustedes quieren, 108 pueden hacer la descomposición. Tomarían a 108 y harían la descomposición. Y dirían, bueno, vamos a sacarle mitad y después mitad y después tercia. ¿Verdad? Y luego tercia. Y ahí entonces ustedes pueden hacer la descomposición. Y a ver, si ustedes agarran el 144 también podrían hacer la descomposición. ¿Correcto? Y le harían la misma descomposición. ¿Quién va a hacer? Vamos a ver acá. Tendríamos que llegar aquí también a tercia, ¿no? Vamos a ver, 108 entre 2 serían 54. ¿Verdad? 54 entre 2 serían 27. 27 entre 3 serían 9. 9 entre 3 serían 3. Y 3 entre 3 sería 1. ¿Lo ven? Que son los factores que están acá. Que serían 3 veces 3. 1, 2, 3 veces 3 y 2 veces 2. Y 144 también podríamos hacerlo, ¿verdad? Mitad de 144 serían 72. Mitad de 72. 32 serían 36. Mitad de 36. Mitad de 36, ¿verdad? Tercia de 9 serían 3. Y tercia de 3, entonces sería 1. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí está 2 por 2, por 2, por 2, por 3, por 3. Acá este 4 que está acá va a ser la final 2 por 2, ¿no? Bueno, lo importante es que estos dos números que están acá se pueden expresar como factores primos. ¿Verdad? El 108 se escribe como factores primos. Y el 144 también se escribe como factores primos. Luego que los tengo escritos como factores primos, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer la simplificación. ¿Qué es la simplificación? Bueno, eliminar los que son comunes, ¿no? Vamos entonces a eliminar los que son comunes. A ver, ¿cuáles son comunes arriba y abajo? El 2. Los podemos entonces eliminar. ¿Qué otro podemos eliminar? El 3, que está arriba y debajo como factores. ¿Qué más podemos eliminar? El 2 y el 2. Y por último eliminamos el 3 y el 3. Ahí está. ¿Qué me queda entonces? Me queda 3 sobre 4. Y esa sería entonces la respuesta original que yo tengo. Recuerden que el problema yo se lo voy a dar a partir de acá. Y ustedes deben hacer la simplificación para llevar entonces este problema a lo que se conoce como su mínima expresión. Equivalente. ¿Ok? Entonces cuando tengan estos números tienen que hacer la descomposición. Y luego la descomposición expresar como factores primos. Que van a ser estos numeritos que van a quedar al costado. Y de allí tachar los que son iguales. Pero fíjense bien, con mucho cuidado. Si tachan un 2 de arriba con un 2 de abajo, es 1 con 1. Un 3 con un 3. Un 2 con un 2. Un 3 con un 3. Solamente puedo tachar de forma simultánea. Fíjense los colores. Este rojo con este rojo. Este marrón con este marrón. Este verde con este verde. Y este morado con este morado. No puedo tachar uno arriba sin tachar de abajo. Siempre tienen que estar en parejitas. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Entonces vamos a tener por acá un problema. Me dan una fracción. Fíjense. La fracción que yo les doy. 125 sobre 75. Y a ver que nos pregunta el problema. Nos dice así. Tenemos tres preguntas para resolver. La primera pregunta. Expresa el numerador y el denominador como el producto de factores primos. Factores primos. Elimina los factores primos. Sería la segunda pregunta. La primera es expresarlo como factores primos. La segunda es eliminar los factores primos. Y la tercera pregunta. Es observar. Si es fracción impropia. ¿Ok? Que el numerador sea mayor el denominador. Entonces expresar la respuesta como número mixto. ¿Bien? Entonces vamos. Lo primero es hacer la descomposición. Fíjense. Vamos a descomponer 125. 125 no tiene mitad ni tiene tercia. Entonces vamos con la quinta. Quinta de 125. 5. Quinta de 125 es 25. Quinta de 25 es 5. Y quinta de 5 es 1. Entonces los factores primos son 5, 5 y 5. Tenemos tres factores primos iguales. Vamos con el 75. 75 vamos a descomponerlo también. Tenemos entonces 75. Comenzamos con tercia. Tiene tercia. ¿Por qué? 5 más 7 serían 12. Y 12 es múltiplo de 3. Entonces sacamos tercia. Tercia de 75 es 25. Quinta de 25 es 5. Quinta de 5 es 1. Tenemos también tres factores primos. ¿Verdad? Y ahora entonces me dice la primera pregunta. Para responderla. Expresar el numerador y denominador como el producto de factores primos. Vamos a hacerlo entonces. Tenemos 125 sobre 75. y lo expresamos en primera instancia para responder la primera pregunta como factores primos. Acá lo tenemos. 5, 5, 5 en el numerador como factores primos. Acá está multiplicando. Y 75, 3, 5, 5 en el denominador como factores primos. Entonces ahí he respondido mi primera pregunta. Lo expresé como factores primos. Vamos a responder la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice elimina los factores primos. Entonces ahora lo que hago es eliminar. Un 5 de arriba con un 5 de abajo eliminado verde con verde. Y un 5 de arriba con un 5 de abajo eliminado morado con morado. Entonces he respondido correctamente la segunda pregunta. ¿Qué me queda entonces en este caso? Me queda 5 sobre 3. Fíjense que el número de arriba es mayor al número de abajo. Significa que es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor al denominador. En este caso debo entonces convertir a número mixto. ¿Cómo hago la conversión a número mixto? Realizo entonces una división. Fíjense 5 entre 3 y sale a 1. 1 por 3 es 3. Hacemos la resta y 5 menos 3 sale 2. Este que está acá que es el numerador sería el número grande que se escribe. El 2, el residuo sería el numerador y el 3 sería el denominador. Es decir, lo expresamos como número mixto. Tenemos entonces el 1 que es el número o las unidades mayores. Bien, el 2 que viene a ser la parte de la fracción superior, ¿verdad? Y el 3 que viene a ser el denominador de la fracción. Bien, y esto que está acá viene a ser entonces mi número mixto. Ok, entonces la respuesta la he expresado como número mixto para responder la tercera pregunta. Y de esa manera entonces cualquier fracción que me den yo la puedo simplificar o llevar a su mínima expresión a través de estos 3 pasos que se le piden en cada problema. Expresar el numerador y denominador como el producto de factores primos. Hecho. Eliminar los factores comunes. Hecho. Y expresar como número mixto. Hecho. Las 3 preguntas se han respondido correctamente. Bien, muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Y expresar como número mixto.